El negocio de la pesca, como fe, porque uno tiene fe que los santos a uno siempre los bendicen. Por eso que uno pide a los santos, por la fe que uno tiene en ellos. ¿Cree usted que está cumpliendo hasta el momento con las expectativas que usted se había trazado? Creo que sí, creo que vamos muy bien. Bueno, que vengan porque son unas fiestas muy bonitas, que se celebran, son cuatro días de fiesta y que están invitados. Creo que tenemos sobre todo los santos, como son todos los años. Y las fiestas tienen a cabo para el público y nuestro gabinete. Una invitación a todo el cantón Puerto López que venga aquí al Palacio de Blanco, están invitados los tres días de fiesta que faltan.